Cuando Dios clave al Padre, no pierde a Jesús Con ojos de fuego, con nuestros besos Cuando abre su boca, es tu voz Pero cuando somos grabados, no van a levantar y enfrentar Cuando abre su boca, es tu voz Cuando Dios clave al Padre, no pierde a Dios Cuando abre su boca, es tu voz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!